Bueno, nuestro móvil de exteriores ya se encuentra en el barrio El Porvenir. David, te escuchamos. ¿Con quién estás? Estamos con Delgado Miguel Ángel. Él es el presidente del centro de excombatientes de Malvinas. Nos va a contar acá, está haciendo locro también, tiene dos ollas. Pero él no se dedica a ver el locro, él solamente va a reparte para la gente de acá de alrededor. Así que nos va a contar un poco su historia y cómo arrancó con todo esto. Sí, buenos días Liliana. Para mí es un placer conversar contigo después de tanto tiempo, este año no lo pudimos hacer. Tal cual, fue otro contexto este año, sí. Sí, totalmente, cambió totalmente. Pero hay que acostumbrarse nomás, hay que tener un poco de paciencia, porque creo yo que entre todos, si ponemos un poquito de voluntad, salimos adelante, lo más pronto posible. ¿Hace cuánto que estás haciendo esta tarea solidaria? Y en realidad hace muchos años. Yo comencé allá, después que vine de Malvinas, me tocó participar en el Chaco, estuve en el Chaco, en Presidencia de Oroquesas Peña, en las inundaciones, y ahí comencé poniendo un comedor para la gente, trabajando para la comunidad, para las 172 viviendas, 172 familias que les cocinaba. Y bueno, la cocina es mi pasión, yo soy chef internacional, y me dediqué, una vez que dejé de trabajar para mí, o sea, trabajar al público, no trabajaba más, tenía en la roticería La Rueda, con el señor López, acá en Moreno al... Ay, que se me fue, bueno, en la calle Moreno y Rigoyer. Después estuve Morfi, también acá en Moreno al 50, y bueno, y siempre trabajando para la gente. Después de abandoné todo eso, me dediqué pura y exclusivamente a trabajar para el Centro de Veteranos de Guerra, Centro de Exsoldados Combatientes, y es una tarea que vengo haciendo hace muchos años, hace más de 28, 29 años, 30, vamos a decir, así que, y trabajando para la gente, para el bienestar del barrio, la comunidad. Yo nunca hago locro para vender, siempre hago un buen locro para invitar, para compartir con toda la gente. Si me hago 70, 100 litros, y le reparto a la gente que, el barrio que viene a buscar con su ollita, a las 10 y media, 11 de la mañana, inclusive hasta el jefe de gabinete suele llevar su... le mandamos la olla de locro, y creo que este año también la vamos a mandar así. Sí. ¿De qué área serían? ¿De la municipalidad o el jefe de gabinete de la provincia? Digo, ya que entramos en un tren ahí de detalles, ¿no? Sí, no, 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 no hay problema. Sí, en realidad el doctor Donkin. Ajá, sí. Bueno, qué interesante que a la gente le guste compartir, ¿no? ¿Cómo ves el barrio hoy por hoy en este contexto? ¿Cómo está todo? Mira, el barrio está muy bien, gracias a Dios. Acá, por ejemplo, se respeta, nosotros respetamos, el barrio respeta. Tenemos una cancha de fútbol, tenemos sala de gimnasia en la misma placita, pero la gente no sale y durante la semana tampoco nos cuidamos entre todos, tratamos de ayudarnos entre los vecinos. Todo aquel que necesita se le puede dar una mano, se le da una mano. ¿Y te cuesta, te tengo que preguntar, no nos ponemos con la curiosidad, me decís que sueles hacer todos los años esto, ¿no? ¿Costó un poquito más hoy los elementos para poder hacer este rico locro, o está un poquito más caro todo, o sigue igual? Sí, no, sí, Lili, está mucho más caro todo, pero yo lo hago de mi peculio personal, yo no pido colaboración, yo guardo siempre un dinerito. Te preparás, sí. Y me preparo y voy haciendo y repartiendo, y por ahí tengo siempre la ayuda de los veteranos de guerra. Ahora en esta pandemia lamentablemente no puede salir nadie, pero siempre estamos unidos, siempre estamos trabajando, incluso hacemos chocolate para el jardín de la escuela acá, del barrio Juan Domingo, llevamos a los chicos acá, pan de leche, le regalamos. Pero siempre haciendo tarea solidaria, que es lo que nos destaca en devolverle un poco a la gente, al pueblo de nuestra provincia de Formosa, lo que nos brindó y nos sigue brindando a los veteranos de guerra todos los 2 de abril. Y en aquel 1982, que fue el sufrimiento no tan solo para los veteranos de guerra de Malvinas, sino para los familiares y el pueblo de la nación argentina entero. De esta forma le devolvemos un poquito del amor que ellos nos dan todos los años nosotros. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, tan cálida, la posibilidad de compartir hoy por hoy en estos tiempos que están, bueno, tan sensibles para todos, ¿no? Así que, ¿cuántas personas suelen compartir tu olla? Digo, se deben estar preparando, ya capaz que no va a faltar mucho para que estés. Y más o menos vendrán 50 familias a retirar loco. 50. ¿Desde qué hora estuviste cocinando? ¿Y quién te ayuda? Otro detalle que siempre preguntan. No, yo nomás estoy en mi casa. Ah, vos solito, sí. Mi hijo, yo solo y mi esposa. Pero todos colaboran, me imagino. Ayer comenzamos con la preparación, yo comencé con la preparación, con Hugo, mientras mi señora se va a mate, por supuesto. Sí. Y, bueno, yo a las 5 de la mañana ya puse la olla al fuego. Mandé a descansar a mi personal, a mis colaboradores, los levanté recién. Muy bien, ¿se baste vos el mate ahora o sigue cebando la patrona? No, no, está la patrona atrás mío con el mate ya listo. Ah, bueno. Cada uno con su rol asignado en todos los lugares que estamos viviendo. Bueno, que Dios te bendiga y gracias por ayudar a la gente. Te voy a mandar, gracias, te voy a mandar una ollita, un tupper con loco para que pruebe. Ah, bueno, muchas gracias. Porque hoy temprano que no probaste loco, que estaba en el 1 de mayo dialogando con la señora, también es muy importante el trabajo de ella. Así que, bueno, viste, cada uno hace lo que le corresponde o lo que puede para salir adelante. Nosotros le damos gracias a Dios porque dentro de todo estamos bastante bien los veteranos de guerra. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero hoy, gracias a Dios, estamos un poquito mejor. Bueno, eso es lo importante, no perder la fe. David, muchas gracias por, bueno, seguir recorriendo la ciudad. Nos queda tiempo todavía, ¿no? Y qué interesante esta historia, ¿no? Esta ayuda. Sí, sí, sí. Sí, interesante. Bueno, por eso nos encontramos con diferentes testimonios, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, no vende el locro, pero sí ayuda acá al barrio con lo poco que está haciendo, que es poco pero es mucho, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer en este lugar? Así que, bueno, seguimos lo que vamos, seguimos recorriendo, seguimos viendo. Como te digo, cada dos cuadras tenemos una olla, así que vamos a seguir viendo. Claro, queremos saber todo lo que puedan recopilar. En última lo pasamos mañana, si no llegamos, o en las salidas en directo que tienen ustedes. Gracias, David, ¿eh? Gracias, David, ¿eh? Bueno, en este caso, recorriendo otros puntos de la ciudad, hoy 25 de mayo estamos en esta fecha tan especial trabajando para ustedes. Ya viene nuestro bloque deportivo, ¿eh? En un ratito no nos dejen.